La directora mexicana María Novaro se encuentra en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara con su más reciente filme, Tesoros, que compite por el Premio Mezcal, en el que presenta una historia que muestra a los niños la existencia de la diversidad. Sí lo construí de esa manera, porque me parece que una cosa que necesitamos en México es fortalecer nuestro sentido de comunidad y de una comunidad inclusiva, de una comunidad en la diversidad. Digamos, esas eran ideas muy claras con las que construí el relato. O sea, en la película llegan unos güeros fuereños a la comunidad, los niños son de todos los colores imaginables y de todas las mezclas imaginables y hacen una banda de chavitos entrañable. Y eso, por supuesto, estaba considerado y construido y funciona, funciona muy bien. Y creo que tenemos que comentar eso con los niños, que somos diversos, pero al ser diversos nunca hay que dejar de construir comunidad. Para mí es lo que nos puede salvar. Además de ser doblada al francés y holandés, gracias a su mensaje, Tesoros podrá ser vista en países como Italia e Israel. Hubo un momento muy bonito en Berlín, donde la directora de un festival de Tel Aviv en Israel llorando me dijo, esto es lo que necesitan ver los niños del mundo, y más en nuestros países en guerra, en nuestros países con problemas, en nuestros países que están viviendo dolor, los niños, hay que llevarles esta película. Y va Israel, gracias a que esta mujer estaba muy emocionada. Entendió perfecto lo que yo quería hacer, no lo vio como un relato así, sino como algo que yo pretendía que fuera más profundo, que es, ¿qué hacemos con nuestro futuro? Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado, enviadas Notimex.